Ya que por ahí se acerca la parte 2, hoy te traigo el resumen de Soy Legend Y antes de continuar te tengo dos observaciones La primera es que ya somos 84 y me emociona mucho saber que 84 personas prefieren seguir viendo mi contenido La otra es el apoyo de la TAM, especialmente de México Los amo a todos, te me suscribes Ahora si, podemos continuar ¿no? A finales de los 90 hubo un resurgimiento del género terror ciencia ficción Y es por eso que en 1995 Warner Bros. comenzó a desarrollar el proyecto cinematográfico Soy Leyenda Después de haber obtenido los derechos de autor de la novela original y de la película de Omega Man Para protagonizar dicho proyecto se tomaron en cuenta varias estrellas del cine Y entre el 1997 y el 2006 hubo todo tipo de inconvenientes para no filmar Soy Leyenda Hasta el rodaje de Hancock de Will Smith intervino para que no se produciera Soy Leyenda Pero a pesar de todo pronóstico en contra, Leyenda se estrenó el 14 de diciembre de 2007 en Estados Unidos y Canadá Con una buena recaudación también consiguió un buen número de críticas favorables Y es por eso que en el día de hoy te voy a resumir dicha obra de arte Soy Leyenda Esta historia comienza en el año 2009 Después que la doctora Alice Creeping modificara genéticamente un virus del sarampión como cura para el cáncer Dicho virus mutó generando una extraña pandemia ¿Y qué hacía esta pandemia? Pues te cuento ¿Qué hacía que las personas se parecieran a un vampiro o a un zombie? Por lo cual traía consigo los siguientes síntomas Primero, hacía que las personas se degeneren hasta un estado primitivo y agresivo Perderían el cabello y serían extremadamente vulnerables a las radiaciones de UV o los rayos del sol Obligándolo a ocultarse en las sombras como cuevas, edificios abandonados y entre otros durante el día ¿Y cuál fue el resultado de esta pandemia? En un primer año, el 90% de la población humana, o sea 5.400 millones de humanos Murieron a causa de la misma Mientras que el 10% se distribuye de la siguiente manera Un 9% de los seres vivientes del planeta son los zombies que ya te mencioné Mientras que el 1% son las personas sobrevivientes Y ese 1% está dividido entre personas sobrevivientes y las personas que son inmunes Ahora que ya tienes esos datos, ya ves por qué Will Smith anda sol El contexto de la película ya han pasado 3 años después del primer brote de la pandemia Will Smith en esta película interpreta al teniente coronel Robert Neddell Un virólogo del ejército de Estados Unidos Que queda como último humano sin contagiar en la ciudad de Nueva York Y posiblemente el último humano en el mundo entero Y aparte de eso, él es totalmente inmune al virus ¿Quién es ese perro que lo acompaña? Ese perro es la perra Samantha Cual a lo largo del largometraje se define como su gran compañera Y aparte de eso, este perro es un obsequio de su hija Que por si no lo sabías, está interpretada por Willow Smith Quien también es su hija en vida real Todo esto lo sabemos por una serie de flashbacks que él va sufriendo en el transcurso de la película Básicamente diario, Will Smith siempre hace lo mismo como rutina Al ser el único humano de la ciudad, como rutina tiene revisar todos los edificios abandonados de la ciudad En búsqueda de provisiones Junto a su fiel compañera, la perra Samantha Físicamente ya se comprobó que está solo Pero psicológicamente cuenta con toda una banda de maniquís abandonados En la vieja disquera que son sus amigos Incluso hasta le llega a coquetear a una maniquí dentro de la tienda ¿Y por qué hace eso? Eso es como práctica para evitar la demencia Al socializar con estos maniquí, por lo menos va manteniendo un poco más la cordura Pero esta rutina un día llega a su fin Cuando Samantha la perra persigue a un alce salvaje dentro de un edificio abandonado Y ya te hablé de que los edificios abandonados sirven como refugios para los zombies El que su compañera corre peligro, la perra Samantha Will Smith entra al edificio abandonado con extrema precaución Hasta que entra un cuarto que está totalmente repleto de ellos Y aquí nos damos cuenta que los zombies no son muy sensibles Porque Will Smith al entrar al cuarto muy precavido se aleja tapando la luz que emite su alma de fuego Sin embargo logran salir sin ningún tipo de herida Como te conté Will Smith también es un virólogo, un militar virólogo Bueno, eso quiere decir que tiene su propio laboratorio En ese entonces prepara una trampa con su propia sangre Porque los zombies son altamente sensibles al olor de la sangre Son como tiburones terrestres Y esta trampa logró ser todo un éxito Y logra capturar una zombie Que al parecer era la compañera sentimental del zombie mayor Aquí nos damos cuenta de que los zombies no son totalmente zombies Lo que también tienen actitudes y muestras de inteligencia Porque este se cabrea bastante Como todo el que tiene un laboratorio también tiene ratas Y Will Smith experimenta a diario con las ratas Para ver si logra conseguir una vacuna para estos zombies De estas pruebas Will Smith consigue un compuesto que al parecer funciona en una de las ratas Y es la razón por la cual quería capturar la zombie hembra O más adelante Will Smith interpreta una escena muy rara Y es cuando encuentra uno de sus amigos maniquí fuera de lugar Y aquí se torna una conversación entre Will Smith y el maniquí que no habla muy confuso Como el maniquí no habla Will Smith termina disparándole Cuando se le acerca termina en una trampa muy similar con la que él atrapó a la mujer zombie Y cuando termina en la trampa de cabeza atado por los pies Se parece él, el poderoso, el zombie que anteriormente te conté que mostraba signos de inteligencia Entonces ahí viene la confusión Will Smith puso la trampa y se olvidó Como signos de su demencia Y el zombie alfa casualmente estaba ahí O el zombie alfa le puso la misma trampa con la que se llevó a su esposa unos días más atrás Y navegué por el internet y más personas tienen la misma pregunta Volviendo a la escena Will Smith logra deshacerse de la trampa Cortando una de las cuerdas que lo tenía amarrado por los pies Pero como se dio un golpe en la cabeza y estaba inconsciente Comienza a hacerse de noche Y todos saben lo que pasa cuando se hace de noche Y lo que pasa de noche es que mis amigos los zombies pueden salir a transitar libremente ¿Por qué salen de noche? Salen de noche porque ya los rayos ultravioletas no pueden darle la piel Y ellos son extremadamente débiles a los rayos ultravioletas Y cuando el sol se extingue Los perros zombie y el zombie inteligente salen a la lucha Una lucha de la cual Will Smith logra salir casi leso Pero la perra Samantha no Aquí se viene la escena más triste de la película La perra Samantha termina infectada a raíz de la moldedura zombie que recibió Y nos revelan cómo fue la trágica muerte de la hija y esposa de Will Smith Y después de la trágica muerte de la perra Samantha Will Smith se siente muy depresivo Por lo cual en plan de venganza ejecuta una pelea contra la olda causando su propia muerte O sea intentó suicidarse ¿no? Lo que no te conté anterior a eso es que Will Smith transmitía un mensaje por la frecuencia de AM de radio Para que si hay algún sobreviviente cerca escuche la emisora y se reúna con él en una hora específica en la cabeza del puente Y mira que le funcionó porque a última hora aparece ella, su salvadora La señorita Ana y su hijo Ethan Así Will Smith es salvado de su propia muerte y Ana lo lleva a su casa Por lo cual tiene una nueva compañera Y luego hay como 5 o 10 minutos que no aportan nada a la trama ni nos interesa Pero al final si la olda persiguió a Will Smith Y se da una batalla super increíble en su casa Como la olda logra penetrar a su casa la batalla es llevada a su laboratorio Y ahí es donde ocurre la parte de ¡Soy leyenda! Will Smith, Ana y Ethan se ven acorralados por lo cual son arreempujados a abrirle la puerta al zombie mayor El cual no permite que los zombies se coman a Will Smith para que le entreguen a su mujer Y luego de que el zombie mayor consigue a su mujer Le perdona la vida a todos y ahí finaliza la película Que a mí no me gustó para nada pero soy leyenda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!